Listo, chicos, les comparto nuevamente el libro. Página 75 hacemos. La primera dice, observa el siguiente gráfico. Es este que está acá, ¿no? Observa el siguiente gráfico sobre Manco Inca y la ciudad del Cusco. ¿Ustedes quién fue Manco Inca? ¿Se acuerdan de la guerra entre los dos hermanos, entre Huáscar y Atahualpa? ¿Quién era Manco Inca? El papá de ellos. No, no, no era el papá. Manco Inca fue el único hijo que quedó. ¿Se acuerdan que Atahualpa mandó asesinar a toda la familia de su hermano de Huáscar? Mandó asesinar a toda su familia y también a él, pero no contó con que quedó un hijo de Huáscar que se llamaba Manco Inca. Entonces, dime. ¿Qué página? Página número 74. Describe lo que observas, los personajes, los objetos y en fin, todo lo demás. Porque esta prácticamente es una obra, ¿no? Esta es una obra. Entonces, abajo dice el análisis del estudiante de lo que puedes observar. Interpreta aquí lo que puedes observar. Vamos a poner ahí. A ver, acá. Vamos a escribir. Todos igualmente, por favor. Manco Inca fue descendiente de Huáscar. Manco Inca fue hijo de Huáscar. En la escena ahí, ¿qué es lo que usted puede apreciar aquí? Mire, solo mire, aquí está Manco Inca. ¿Qué es lo que puede usted apreciar aquí? ¿Qué está haciendo? Como estaba tan enojado por lo que le hicieron los españoles, por todo lo que pasó, por la invasión. ¿Qué fue lo que hizo este Inca? Quemar. Ya, prendió fuego a dónde. ¿Qué fue lo que quemó? Miren, por favor. Una iglesia. Sí, exactamente. Entonces, Manco Inca, del coraje que tuvo de todo lo que hicieron los españoles, él con un grupo empezó a prender fuego a todas sus iglesias que había. Entonces, claro que no eran gigantescas. Eran pequeñas casas, pero ya tenían el símbolo del cristianismo. Entonces, Manco Inca prende fuego, prende fuego a los símbolos cristianos en señal de rebeldía. No. En señal de rebeldía. Manco Inca fue hijo de Huásca. Aquí Huáscar se me ha ido mal, es con H mayúscula y nadie me dijo. Y continúa, por favor. Prende fuego a los símbolos de los cristianos en señal de rebeldía. Prende fuego a los símbolos de los cristianos en señal de rebeldía. No eran dioses. Ya, hasta ahí, chicos. Dime. Rebeldía es con la iglesia. Gracias, eso mismo estaba en esa duda. Yo también ahorita iba a buscar. Gracias, chicos, ya. Rebeldía y con tilden la I, por favor, y con tilden la I. Hasta ahí les espero, por favor. Gracias. Ya, hasta ahí les espero. Gracias. Gracias. Estamos en la página 74. ¿Listo? Está terminado eso, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Los estudiantes que ingresaron al final, ¿tienen? Ya esta pregunta, Saúl, ya tienes completo. No, espérese. Apúrate, Saúlito. Mueve la mano. No, espérese. Mejor no incendió otras cosas más que la iglesia. Ah, bueno, aparte de eso también ellos sí causaron daño a algunas cosas de los españoles también. Pero con lo que más se desquitaron fue con el símbolo del cristianismo, porque eso fue lo que provocó, como quien dice, esa fue la gota que derramó el vaso en todo el imperio, porque les querían imponer una religión que ellos nunca aceptaron. Entonces, aquí vemos en la imagen claramente que Manco Inca, a pesar de que su padre ya murió, él tenía mucho odio hacia los españoles. Entonces, lo que hizo es prender fuego con todos sus hombres, prendieron fuego a todos los símbolos del cristianismo en rechazo al dios de ellos. Eso fue lo que pasó. Claro que también incendiaron otras cosas, pero más fue, más se desquitaron con esto. Voy a borrar, chicos, eso se fue. Adiós. No, profesor, hace un ratito es que recién llego, estaba tomando la medicina. Tómale una fotito, ¿ya? ¿Puedes? Ya, profesor, ya espérese para tomarle, ¿ya? Gracias. A ver, ya está, profe. Ya, listo. Entonces, voy a borrar, pero no se podría, ahorita sí. Y nos vamos a la pregunta de abajo. Esta es facilísima, tenemos que unir, a ver, une con líneas, dice según corresponda. Colonización española, ¿cuál de ellas? Ayúdenme, por favor. Rapidito para terminar. Perdón, ¿se conquistó el imperio azteca e inca? Sí, muy bien. Colonización portuguesa, los portugueses, ¿a quién conquistaron? Ah, se justificó el dominio otra vez, no. Perdominó el de sus... Y con la colonización inglesa, predominó el protestanismo en sus diversas ramas. Vamos a la preguntita de abajo, dice, responde, ¿qué fueron las encomiendas? Facilísimo. A ver, ¿qué fueron las encomiendas? Acuérdense. Primerito, fue un sistema de qué? Las encomiendas. Acuérdense, ¿qué pasaba con nuestros indígenas? Los maltrataban, los torturaban. Ya los explotaban, porque ellos, ¿qué tenían que hacer los indígenas? Para los españoles. Trabajar para conseguir seguro. Trabajar fuertemente, ¿no es cierto? Entonces, fue un sistema... Trabajar para conseguir seguro. Ya. Fue un sistema de explotación de los españoles, porque ellos fueron los que crearon este sistema. Ayúdenme poniendo, por favor, en españoles, ya saben. Fue un sistema de explotación. Dicen explotaciones con X. Sí, chicos, no sé qué me está pasando últimamente ya. Gracias. Fue un sistema de explotación de los españoles, en donde maltrataban, no, en donde fue asignado un grupo de indígenas para el trabajo forzado. Ya. Existían diversos tipos, ¿no? Acuérdense, las encomiendas, las mitas, los obrajes en los textiles, en las minas de oro, de plata. Borro lo de arriba, ¿sí? Ay, se me fue el otro que no era. Espérame un segundo. Ya, ahí está. Sí, les voy a esperar, tranquilos. Ya, me imagino que ya terminaron, chicos. No, profe, todavía no estoy sentado tiempo. Ya, esperé un poquito más. Mira, usted las de su minas. No, no. Vamos a la pregunta de abajo. ¿Ariana ya? Sí, profe, ya. Vamos a la pregunta de abajo. Escribe tres, a ver, ayúdame con la lectura, por favor, Adabella. De la pregunta cuatro. Escribe tres disciplinas que se realizaron con la cartografía. Ya, que se relacionen con la cartografía. ¿Cuál es lo más? La cartografía es una ciencia, una técnica y un arte de poder elaborar mapas, ¿no es cierto? Entonces, si elabora mapas, ¿con qué más se relacionará? ¿Con qué más, chicos? Hay una que empieza con qué. Con geografía. Ya, muy bien, con la geografía. ¿Con qué más? De nos visitas. ¿Con qué? ¿Qué dijiste? De nos una visitas. A ver. Feliciosas. Ya dice ella. Vamos con la C. Porque en los mapas también va vegetación. ¿Qué será? Eh, la... ¿Sí? ¿Ciencia? ¿Ciencia? ¿Qué? ¿Ciencias? ¿Qué tipo de ciencia? Si va vegetación. ¿Naturales? Naturales. Naturales. Sí, ya. Y la última, con otra que... Vamos a ponerle con la C de casa. Eh, con... Con... Ya. ¿Qué más? Cos, ya dijiste. ¿Qué más? Los astros, chicos. Los astros. Con los... Ay, con los... Eh, no. Bueno, pero es una palabra. Cosmología. Cosmo... Cosmografía. Cosmografía. Ah, es cosmología. Es cosmografía. Listo, chicos. Copien. Y vamos a la última rapidísimo y no menos importante. ¿Qué más? Se limita. Ya. 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 Ya listo. Vamos a la última y ve. Rapidísimo. Terminamos. Ya. Dice aquí, ¿quiénes idearon? No es de inventarse, ¿no? Vamos a analizar bien. ¿Quiénes idearon las exploraciones marítimas en Europa Occidental a finales de la Edad Media? A finales de la Edad Media. ¿Cuáles de ellos serían? Eh, fueron... Miren bien. ¿Quiénes fueron de aquí los primeros que salieron? ¿Franca y ¿quiénes? Mmm, no. A ver, chicos. La D. La D. La D. Tampoco. La D. No, no. La D. El rey de Castilla y Portugal. Ellos fueron prácticamente los de donde nació la idea. Vamos abajito, dice, la principal actividad desarrollada a través de la mita, ¿fue? ¿La siembra de caña? De caña. La mita. La minería de plata. Minería de plata. Muy bien. Abajo, dice, el eje sudamericano conectaba España con... ¿Cuál será la más acertada? España. Nueva España. Con el virreinato de Perú. De Perú, sí. Ya. Al ladito, dice, una de las instituciones que facilitó la recolección de información sobre el nuevo mundo fue... La D. Exacto, la Casa de Contratación de Indias. Abajito. La cosmología medieval se basaba en... ¿La C? ¿La C? ¿El cristianismo y las docorinas de asteroides? La D. No. La D. La filosofía... La filosofía de Tales de... Perdón. La filosofía de Tales de Mileto. Ya. Esta es una doctrina. Estudiaba la cosmología, que se basaba más en la cosmología, en el estudio de los astros. Por su escala y su contenido, los mapas pueden ser... ¿Topográficos o a escala? La A. Ah, sí. Por su escala. O sea, de una máquina. ¿Otelites o fotográficos? Sí. La D. La D. Los generales o temáticos. Generales o temáticos. Resulten ahí que mi libro se... Prácticamente se acabó ahí. Esta página de aquí, por favor, chicos, no se olviden subir al portafolio, que sí les sigo revisando, ¿sí? ¿Qué dijo en la última que era? La D. Es la D. Ya, déjeme ver ahí. Voy a dejar de compartir, chicos, porque necesito revisarles. Ya. Listo, por favor, me pueden enseñar el librito. Primero déjenme ver cuántos estudiantes son ustedes. ¿Cuántos son, chicos? 37. Ya, 37 significa que está faltando alguien. Dos creo que están faltando. A ver, se pueden retirar los siguientes estudiantes, por favor. La D. Minga, Ludeña y Sevilla. Ya. Retírate Estefanía Padilla, Gabriela, Emily Sedeño, Cristina. Retírate, Danae, Maite, Nicolás. Abran bien el libro, por favor. Lady. Emily Coque. Ariana. Dana Satama. María Emilia. ¿Ya me retiro yo, profe? A ver, Ariana, déjame ver el librito. Ya. Ya, Ariana. Ya. Ronnie, Mary. Hasta luego. Angelina, Dios. Chao, Lizzie. Chao, Micaela también. Retírate, Camila. Chao, profe. Chao. Dana. Alan, si no prendes la cámara, ¿cómo te voy a revisar? Profe, le mando su WhatsApp. Hasta luego, profe. Hasta luego, Chaitos. Mauro, Emilia Sánchez, Christopher Luzuriaga, Saúl Vallejo. Listo, Alan. Listo, Alan. Hasta luego, chicos. Emily, Sarmiento, Mateo Cruz. Chao. Chao. Gabriela. Chao. Chao.